qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo colocar una ventana de aluminio fácil y súper rápido así que quédate en este vídeo para aprender qué tal mi nombre es Jair Flores suscríbete a nuestro canal si quieres aprender más sobre cancelería y comparte nuestros vídeos con tus amigos bien como pueden ver estamos terminando de cargar nuestra cancelería para poder instalarlo y entregarlo con nuestro cliente por cierto si quieres saber qué materiales lleva una ventana de aluminio te dejaré un vídeo aquí arriba y puedas hacer tu propia lista bien aquí hemos llegado a la obra vamos a empezar a subir nuestras ventanas y herramienta aquí como pueden ver la ventana la traemos en dos partes primero el contramarco y después tenemos aquí los marcos corredizos ya listos con sus cerrajes y su cristal en este caso estamos utilizando un vidrio de tono filtrasol esta es la zona donde vamos a instalar esta ventana en este caso la ventana número 5 antes de empezar a instalarla déjame comentarte que no todas las boquillas son 100% perfectas como en el caso que vamos a ver tiene sus detalles por ejemplo que las esquinas no están bien cuadradas hay un poquito de descuadre por milímetros para esto siempre recomiendo verificar bien los niveles a la hora de tomar medidas como pueden ver las esquinas están un poco redondeadas pero no se preocupen para esto vamos a resolverlo vamos a rasparle tantito a modo de cuadrarlo lo más que se pueda aquí por si notan en esta esquina está como botado estos son detalles leves que nos podemos encontrar a la hora de instalar así que vamos a proceder a raspar un poco en las esquinas en este caso yo utilizo un pequeño cincel de preferencia que esté bien afilado y vamos a empezar a rasparle a modo de cuadrarlo mucho cuidado porque en este caso me encontré con otra situación el afinado está muy sensible luego luego se siente a la hora de raspar si lo hacemos duro se pueden hacer grietas grandes así que vamos a hacerlo con mucho cuidado más que nada cuidar las esquinitas para que no se despostille bien voy a cuadrar aquí abajo y voy a probar mi contramarco vamos a presentarlo en la boquilla para ver cómo entra aquí en la parte superior como pueden ver también estorba un poco las esquinas así que vamos a proceder a emparejarlo bien ahora vamos a introducir nuestra ventana una vez dentro de nuestra boquilla vamos a centrarla de preferencia que quede bien al centro es opcional si lo quieren más a la orilla nos apoyamos con un flexómetro para repartir marcamos una pequeña línea con un lápiz aquí en la orilla a partir de esa línea nos basamos en el nivel de gota que quede con la gota exacta en el centro y a como nos mande el nivel marcamos aquí arriba y nos vamos con el otro lado aquí como pueden ver ya le hicimos perforaciones en el taller con una broca 516 tanto arriba y abajo por la parte de adentro y ahorita hacemos uno más por el centro en el canal de afuera ahora realizamos la perforación con una broca de concreto 516 en mi caso ya que estaré utilizando taquete 516 y tornillo de 3 pulgadas vamos a introducir nuestro tornillo con el taquete una vez dentro vamos a empezar a atornillar apretamos al llegue si pueden notar a la hora de apretar nuestro perfil lateral se expande y queda pegado a la boquilla absorbemos la tolerancia que nosotros dejamos para que entre nuestra ventana nosotros dejamos una tolerancia de 2 a 3 milímetros de cada lado dependiendo igual de la situación bien vamos a realizar ahora una perforación en la parte de arriba por el centro aproximadamente bien así es como quedó nuestro contramarco de la ventana ya asegurado vamos a hacerle una limpieza al riel quitamos todo el polvo que cayó y vamos a proceder a colocar nuestros marcos corredizos colocamos el primer marco de afuera hacia adentro primero arriba y luego que caiga en la guía vamos por la segunda hoja corrediza igualmente la misma técnica hacia arriba y empujamos abajo a modo de que entren las carretillas en la guía probamos cómo corre recorre perfecto después de que hayan instalado su ventana se procede a colocar la contra en este caso de los cierres yo utilizo cierre de embutir de la marca erralum si quieren ver cómo instalamos este herraje paso a paso les voy a dejar un vídeo aquí arriba bien esta es la contra que vamos a estar colocando esto como los recuerdo se coloca al final cuando ya esté instalada la cancelería probamos y checamos que entre en automático si no es así ajustamos así de suavecito tiene que entrar y de esta forma colocamos nuestra contra repetimos el mismo proceso con la otra pieza bien toca el turno de sellar nuestra ventana es importante sellar todo el perímetro tanto de afuera y de adentro que no queden esos pequeños huecos ya que pueden meterse insectos agua polvo etcétera así que es importante sellarlo como lo hacemos para esto vamos a limpiar primero nuestras boquillas a la orilla de la ventana ya que debe estar libre de polvo y obtener una mejor adherencia de nuestro pegamento o sellador así que nos ponemos a limpiar de preferencia la parte de abajo que es donde más hay polvo en este caso voy a aplicar acrilastic un sellador color blanco puedes usar la marca que prefieras aquí te voy a dejar un vídeo en mi canal donde explico más a detalle que otros productos similares podemos utilizar para el sello así que bueno con este producto creamos un buen sello de hermeticidad en el perímetro de la ventana recuerda que vamos a sellar tanto por fuera y por dentro como pueden ver ya está bien sellado por ambos lados de esta forma se instala una ventana aquí ya instalamos la ventana 3 y la ventana 4 que es una ventila más pequeña sea pequeña o grande el proceso de instalación es similar verificar que siempre los cierres entren a la perfección no tienen que costar cerrar tiene que entrar lo más suave posible así que bueno espero que les haya ayudado este corto vídeo nosotros somos construcciones flores herrería y aluminio nos dedicamos 100% a la cancelería y a la herrería diferentes soluciones en cancelería de 3 pulgadas como dos divisiones 3 y 4 si quieres saber más a fondo más detalles y procesos de forma profesional acerca de la cancelería espera muy pronto nuestro curso en línea para principiantes por ahora sigue viendo nuestros vídeos tutoriales de ayuda y recuerda suscribirte a nuestro canal mi nombre es jair flores soy de construcciones flores herrería y aluminio nos vemos en un próximo vídeo